¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de batallas aquí en Dragon Ball Xenoverse 2 Pues en donde más, Epsilon, no, aquí en Dragon Ball Xenoverse 2, donde mismo Donde siempre hacemos los episodios de batallas El mod del día de hoy está demasiado loco, no les voy a mentir, me da miedo Le tengo miedo al mod del día de hoy, me tiemblan las patitas Mi cola vibra nada más de pensar en el mod del día de hoy Ahorita se los voy a enseñar, ya lo vieron en el título del video de todas formas Pero antes de comenzar con las batallas, como siempre, muchas gracias a todos los que dejan su like En los episodios de batallas de Dragon Ball Xenoverse Porque gracias a esos likes que ustedes dejan en los videos Siguen saliendo más batallas, sigo buscando más mods y seguimos trayendo más batallas chidas al canal Gracias a todos ustedes que dejan su like y que dejan su comentario De verdad, muchísimas gracias, sigan dejando ese apoyo para que haya Un nuevo video de batallas de Dragon Ball Xenoverse Y por cierto, para Halloween tenemos un especial de Halloween de Dragon Ball Xenoverse 2 Para que no se lo vayan a perder Tengo un mod especial para el especial de Halloween No se lo deben de perder, así que dejen esos likes, dejen ese apoyo Síganme en las redes sociales que están abajo en la descripción Mi canal de Twitch también está aquí abajo en la descripción ¿Qué haces en tu canal de Twitch, Epsilon? Bueno, si no lo sabes, te lo vuelvo a explicar En mi canal de Twitch hago directos todos los días Estoy jugando en vivo todos los días por la noche A partir de las 8 de la noche, hora central de México Estoy jugando en vivo, hablando con suscriptores Estamos platicando, contando anécdotas, haciendo estupideces en los videojuegos Etcétera, etcétera, etcétera Para que no te los vayas a perder Ahora sí, sin más rodeos Vámonos a las batallas del día de hoy Como invitada para las batallas del día de hoy Tenemos a una fusión Ella es Kronowa y es la fusión de Towa Y de la Kaioshin del tiempo Yo creo que sí se nota, ¿no? Que es la fusión de Towa Digo, tiene todo de Towa Por donde la veas, tiene todo, absolutamente todo lo de Towa Lo único que tiene de la Kaioshin del tiempo es el color rosa Y ya Eso es todo Incluso el peinado es muy similar al de Towa Caray, céntrate Towa, no te vayas para abajo Towa, no, olvídenlo Bueno, el peinado es muy parecido al de Towa Si no es que idéntico Pero bueno, casi no tiene nada de la Kaioshin del tiempo Todo lo demás es de Towa Ella es el mod del día de hoy Y como es fuerte, creo que merece que lo pongamos a pelear con puros poderosos Así que va a empezar contra... Contra Champ Sí, cómenlo Digo, es la fusión de un dios y un demonio ¿Qué da como resultado la fusión de un dios y un demonio? A ver si alguien puede contestarme esto en los comentarios ¿Qué da como resultado Suprema Kaioshin del tiempo roto? ¡Órale! Eso es Ya ahí está la respuesta ¿Qué resulta de la fusión de un demonio y la Suprema Kaioshin del tiempo? El Supremo Kaioshin del tiempo roto ¿Por qué roto? No sé Pero así dijeron, ¿no? Que es la Suprema Kaioshin del tiempo... ¡Eh! ¡Suéltame! Que estoy cargando Maleducado este gordo Maleducado este dios de la destrucción Ya sabía yo Ya sabía que eras un maleducado, Champa Ya lo sabía Yo lo tenía contemplado desde antes Ya me lo habían contado mis amigas Me dijeron No te metas con Champa Que es bien maleducado Y ahora lo acabo de confirmar Lo acabo de confirmar No, 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 no empieces No empieces, ¿eh? ¡Adiós! ¡Fua! Casi lo mato A ver otro ¡Fua! ¡Lo maté! ¡Qué poder! ¡Qué poder ti! ¡Guau! ¿Dónde guardarás tanto poder, chica? Explotó a Champa en 34 segundos No, no, no A ver, espérase, señora Cronowa Creo que vamos a tener que Reiniciar todo Esta pelea no cuenta No puede ser posible Humilló al dios de la destrucción Del sexto universo A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó, Champa, eh? ¿Qué pasó, Champa? No, 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 no No te rías Antes eras chévere ¿Cómo que te vencieron en 34 segundos? Bills Bills, tú no me decepcionas Yo sé que Bills El dios señor maestro de la destrucción Sí, ese es su nuevo nombre Yo se lo acabo de poner El dios señor maestro de la destrucción No me va a decepcionar Señor Bills Por favor Desea respetar V-Virus Mira, hasta le tiene miedo Lo conoce ¿Escucharon? Hasta ella se sacó de onda Dijo V-Virus ama ¿Qué está haciendo aquí Señor virus ama? No me la aparta Por favor Señor virus ama Téngame un poquito de piedad Un poquito de piedad Y compasión Señor virus ama No, no me mate Señor virus ama Por favor Téngame un poquito Wow No, es que ese Bills Cuando se pone a bloquear ataques Es la onda Cuando se pone a bloquear ataques Cuando se pone a bloquear ataques El Bills es la onda Es la onda No puede su bastoncito Atravesar esa defensa A ver Preludio del tiempo ¿Qué es esto? Oh Es el que rompe la resistencia Si no me equivoco Sí, creo que sí Órale Ya le rompió la Bueno Voy a recargar mi ki Mientras virus ama Se recupera Mira la cantidad de ki Que tiene esta mona Lo acabo de recuperar todo Ah caray Espérate Justicia del tiempo Creo que ese es el ataque Que utilicé ahorita También tiene destrucción sinfónica Y tiene potencial desatado oscuro Oh Potencial desatado oscuro Wow Potencial Ahora soy No, no, no Ahora sí virus ama Ya no le tengo miedo Virus ama No, espérese Sí le tengo Sí le tengo Ahora ya no le tengo miedo Porque ya tengo Desbloquear potencial oscuro Y es What? Pero what señor Bills? Pero what? Pero what con este señor Bills? Que no se deja vencer Por la ¿Me va a dejar? ¿O qué hubo? No me obliga a partírsela ¿De qué cachetadas le mete? Gota de mármol del tiempo ¿Qué es eso? Órale Órale Otro, otro, otro Muérez Muérez Soy demasiado Soy demasiado poderosa Para usted Soy demasiado poderosa Para usted Mini justicia del tiempo ¿Por qué se llama Mini justicia del tiempo? No le podían poner justicia del tiempo Normal ¿Por qué salió el mini? ¿De dónde sacaron? ¿Qué es un mini? Ya se murió Adiós virus ama Un patín para que se fuera a volar Cayó a la tierra ¿No? Lo mandé a volar Y cayó a la tierra Así como un meteorito Imagínense Están celebrando el cumpleaños De Bulma Número 84 Y de pronto Cae un virus ama Del cielo Así En medio del pudinas ¿Qué cosas virus ama? Me saluda Goku De mi parte Dígale que Towa Lo extraña Que siempre lo ha amado En secreto O sea Que si Towa Ama en secreto a Goku Quiere decir que esta Que es la fusión O sea Cronowa Lo medio ama Y lo medio respeta O sea Lo medio respeta Por la cayó Sin del tiempo Y lo medio ama Por Towa O sea Es una serie De sentimentos Encontrados Medio raros Pero ahora Te toca pelear Contra Si Vas a pelear Contra Serenos Serenos se la rifó En el capítulo pasado Creo que merece Ahora Que hagan una pelea Entre ellos dos En las ruinas De West City Quiero ver Que hace un dios Fusionado con un Super Saiyajin Y que hace un demonio Fusionado con una diosa Bueno Una demonio Fusionada con una diosa Que hacen Que hacen Yo solamente Tengo una duda O sea En el caso de esta fusión Es Una mujer Y otra mujer Fusionada Es Towa Y es la suprema Callocin del tiempo En el caso de Serenos De Bellito De Gogeta Y de todas las otras fusiones Que hemos visto Son hombres Fusionados Pero que pasa Que sucede Yo aquí es donde viene Mi duda A ver si ustedes Me la pueden resolver Que sucede Si un Humano Digo si un humano Si un hombre Se fusiona Con una mujer En que se convierten En que se van a transformar Sigue siendo hombre Sigue siendo mujer No entiendo la verdad No entiendo de esas cosas Muere Muere No este Serenos No estas pudiendo Serenos No estas pudiendo Que pasa Que pasa Si se llegara a fusionar No se Towa con Oye pues No a ver Iba a decir Que pasa Si se fusiona Towa Que paso cuando Se fusiono Towa con Mira Pero mira Realmente no era humano El era un robot Como numero 16 Así que Era como un androide No Entonces creo que No cuenta Pero que pasa Si se fusiona Por ejemplo Towa con Con Goku Digamos Sigue siendo Hombre O ahora ya es mujer O Que es Ya no lo comprendo Explícame Serenos Explícame Que se siente Explícame Que se siente Por favor Serenos No seas mala onda Ya Me estas cansando Serenos Me estas cansando Y te la voy a No 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 Me estas faltando Al respeto chico Muérete Todas Todas Ativaselas Todas Todas Este ataque Siempre quise hacerlo Siempre quise hacer Ese ataque Y por fin Lo puedo hacer Por fin me desquito De las misiones expertas Que Que me vas a hacer Serenos No llegues A querer Regarla No 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 Mira Muérete Estas muerto El ataque Más poderoso De Cronowa No te metas Conmigo No resolviste Mi duda Así que eso Merece La muerte Lo siento Mucho Mereces la muerte Por donde lo veas Ya no se que pensar Al respecto Si es la fusión De Towa Y de la Suprema Kaioshin Del tiempo Que le ganara Mas El lado Malo O el lado Bueno Porque Towa Es medio Mala Porque tampoco Es muy Muy mala Quiero 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 Que Resaltemos Esa parte Que Towa Si es mala Eso Ni que Negarlo Es mala Pero No es tan mala Porque si se fijan Cuando este Como se llama Este Mira Se vuelve loco Y quiere destruirlo todo Towa le dice a Goku Bueno le dice a tu personaje Que lo va a ayudar Para detener a Mira Porque si no Mira Va a destruir el universo Y cosas como esa Entonces Quiere decir que Towa No es tan mala Y la Suprema Kaioshin del tiempo Ella si es buena Buenisima Ella si es mas buena Que el pan Oye Porque me esta pegando No puedo bloquear Los ataques de Zeno Sama De veras Estoy tratando de bloquearlos Pero No Ahí esta Se los puedo regresar Lo que no puedo hacer Es esquivarlos Cuando voy avanzando Eso si esta bien raro Señor Zeno Sama Si hay alguien Que se puede encargar De Si hay alguien Que se puede encargar De Towa Es usted Señor Zeno Sama Encárguese de ella Por favor Métale sus cachetadas Están al mismo nivel Es mas ¿Cuál que están al mismo nivel? No, no, no Usted esta muy por encima Esta muy por No, no olvide 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 Los señor Zeno Usted esta muy por encima De ella Definitivamente No, no, no Yo tambien puedo hacer de esa Yo tambien puedo hacer De esa misma Uy Y le bajo el mismo pedazo No pues No esta nada mal No esta nada mal Si le bajo la misma cantidad Uy Cuidado No se le puede romper La resistencia Si nos ama No manches Ok Bueno Entonces Yo voy a utilizar Esto Uy Bolitas Asesinas Mortales Pelonas Se lacio hacia mi Se la partió Lo siento Si nos ama Tal vez sea muy poderoso Pero le falta inteligencia Eso es lo unico Que le hace falta Le rompí la resistencia Que buena onda Tu recarga tu Kito One Recárgalo En paz Y tranquilidad No me molesto Oh que la fregada Oh que la fregada De veras señor De veras Va a venir a corbar Me agarro del pie Pensé que me iba a venir Que me daba un abracito O algo así No que paso señor Se nos ama Pensé que iba a venir A darme una Pero atinale Aunque sea atinale Si le vas a querer romper La resistencia Por lo menos Atinale el golpe A ver No Espera Otra vez De veras Ya le gustaron Los tobillos de Towa Verdad Se nos ama Acéptelo Le gustaron Los tobillos De Towa Oh Oh Lo mató De un solo ataque Definitivo Le quedaban Casi dos barras De vida Completas Casi dos barras De vida Completas Y de un ataque Definitivo Se lo bajó Al pobre de Senosama No hombre Pobrecito Descanse en paz Senosama Alguien que la detenga Esa chica está loca Alguien tiene que hacer algo Al respecto Por favor Háblenle a Goku Goku no está Se fue de compras Con mil Entonces a Vegeta Háblenle a Vegeta No 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 Vegeta está ocupado Entre nada Entonces que hacemos Pues tú mero ¿Quién va a detener a salud? No 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 Tú mero No 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 Esperense Esperense No 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 ¿Cómo creen? ¿Cómo que no? Yo no sé tratar con las mujeres Definitivamente Yo no sé tratar con las mujeres Así que no Búsquense a otro idiota Que haga ese trabajo ¿Quién más idiota que tú? Mipsilon Dale Ok la fregada Bueno Yo hasta aquí voy a dejar Los episodios El episodio de batallas Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Acuérdense de mi canal de Twitch Que está abajo en la descripción Síganme en Twitch No se pierdan esos directos Que hacemos todos los días Super Mario Odyssey Vamos a subir la serie completa En Twitch También hacemos directos De muchos otros juegos GTA V Jugando con suscriptores Etcétera Un montón de juegos Que no te puedes perder Así que síganme Yo me despido Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao ¿Lo vas a derrotar o no? Que no caramba Ya dejen de estar fregando Chihuahuas Esta gente Piensa que voy a hacer Todo lo que me digan No 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 Soy un hombre libre Soy un hombre libre No puedo creer Que me hayan obligado A hacer esto De verdad No sé cómo le hicieron Para convencerme Pero está bien Le tengo miedo a la chica Pero no porque sea más fuerte Que yo Le tengo miedo Porque No sé Tengo una debilidad Por las chicas sexys Son mi debilidad Que ustedes no entienden Que mi debilidad Son las chicas sexys Puedo perder la vida En esta batalla Me intimidan Me intimidan Las chicas sexys Y poderosas Así que voy a hacer Mi mayor esfuerzo Si no lo logro Será su culpa producción Ustedes me van a pagar El hospital Ustedes se van a encargar De buscar las esferas Del dragón Para resucitarme Si es que no la cuento Después de esta batalla En serio Se los prometo Ustedes se van a encargar De encontrar las esferas Del dragón Chihuahua No, no, no puedo creerlo Ni siquiera se lo atiné Y ya me la partieron Claro Obvio Lógico Que me la van a partir Obvio Y lógico Que me la van Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Uah Pero que pedazos de vida Me baja Pero que pedazotes de vida Me baja Que es eso que traigo En la cola Ya vieron que traigo Una luz Traigo como una luz En la cola Tengo como una flama Ardiente Tengo como una flama Ardiente en mi cola Que onda Me estoy quemando Será acaso Que me estoy quemando De tanta sabrosura O sea No la sabrosura mía La sabrosura de Towa Que onda No le puedo atinar El mendigo Ataque definitivo No, no, no Muy mal Muy mal Pequeño Epsilon Muy, muy Pero muy mal No, no, no No, no, no Bueno, bueno, bueno No Casi me mata Casi me mata Esos ataques definitivos Son demasiado para mi Son demasiado para mi Lo siento mucho Lo siento mucho Cronowa Voy a tener que recurrir A la No, ni siquiera tengo Ki suficiente Como para hacer esos ataques No se ni para que lo hice Si no tengo el Ki suficiente Como para recurrir a ellos Por favor Dime que no me matas Dime por favor Que no me matas Cronowa No, 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 no No, no, no Ya casi Ya casi se acaba esto No Casi se acaba esta batalla Está a punto de terminarse Es Cronowa O soy yo Uno de los dos Se va a morir Pero a la de ya Uno de los dos Se tiene que morir En menos de 45 segundos Y no pienso ser yo Bien Se quedó sin resistencia Justo lo que yo estaba esperando Lo siento Cronowa Te mueres Por poco Se los dije Se los dije Son unos desgraciados Producción Porque me hacen pelear con ella Están desquiciados Están completamente desquiciados Pobrecito personaje De nivel 61 Si que sufrió Con esa mona Tiene unos poderes Extremadamente grandes Eso y otras cosas Que sufrió Me hacen pelear con ella Gracias.